El CBD no es marihuana y hoy te enseñaré sus principales diferencias. Tanto el cáñamo como la marihuana provienen de la familia del cannabis, pero no son iguales. La diferencia proviene de su composición química. La marihuana tiene altos niveles de THC, produce efectos psicoactivos y tiene bajos niveles de CBD. Por otro lado, el cáñamo tiene muy bajos niveles de THC, no produce efectos psicoactivos y tiene un alto contenido de CBD. ¿Pero qué es el CBD? El CBD o cannabidiol es un componente activo del cáñamo con altas propiedades medicinales, por lo que es posible su uso de forma terapéutica, por lo tanto, no es una droga. Estudios médicos demuestran que el uso del CBD puede ser de gran ayuda en procesos antiinflamatorios, beneficia a los intestinos pues regula el sistema inmune, ayuda en procesos de ansiedad, es antidepresivo, controla episodios de epilepsia, Parkinson y Alzheimer, alivia los procesos de quimioterapia, reduce probabilidades de enfermedades óseas y reduce dolores crónicos. Ahora ya lo sabes, así que ponte pilas en CBD, no es una droga. No temas preguntar, el cáñamo es legal. Adiós. Gracias.